La película trata de un asesino que viene de otro plano, otra galaxia, para alimentarse del esperma y de los cuerpos de sus víctimas. Paralelamente, hay unas detectives que le persiguen para dar con él, pero se enamoran entre ellas y se hacen un poco las despistadas. No consiguen dar con él porque les importa más su amor que el caso de asesinato. El primer referente que tengo para hacer Mamántula es el actor protagonista, que se llama Moisés Richard, que ya salía en mi película Soy en los androides del 2014. Un día me invitó a su casa a hacer una paella y me dijo que tenía una idea fantástica, que es Mamántula, y yo le dije, no me cuentes más, que ya estoy dentro. Verdaderamente es una pequeña oda del cine que me gusta, desde cuando era pequeño y veía a Twin Peaks en la tele, hasta cuando eres más adulto y disfrutas de propuestas más complejas. Cuando estábamos en el rodaje, yo a la gente del equipo les decía, el tono de la película está entre Carretera Perdida, de Bill Lynch, y Rex, el perro policía. Entonces es una película que tiene policiaco y que tiene poesía. Yo a priori me imagino un éxito rotuño. Me pienso que la gente no puede hacer otra cosa que disfrutar con una propuesta que es delirante, pero es atrevida y que tiene ahí puestos los ingredientes para el entretenimiento y el misterio, lo que es ir a una sala a pasárselo bien. Yo tengo una productora aquí con Leiria Pellani y estamos pensando, para el año que viene, a hacer una película que se llama Balearic, donde unos jóvenes se quedan atrapados en una piscina y tres perros Doberman les rodean, les atacan, les asesinan. Y paralelamente, esa historia va unida a una casa donde hay una fiesta con gente más mayor, que claramente son los que les ponen un techo de cristal a los jóvenes y vamos a hacer ahí un paralelismo de lo que pasa en la sociedad, pero en fórmula de ficción, que es lo que siempre funciona. Gracias por ver el video.